Bueno, tú siempre tan curiosín, me imagino que quieres saber lo que estoy leyendo. La pregunta que espero, ¿qué ha estado leyendo? Mi querido almohadón de plumas. Estoy leyendo a una autora, una autora muy, muy querida, un hombre muy imperial. Se llama Cleopatra. ¡Upa! Sí, Cleopatra Galchorro. ¿Traga el chorro? No, no, Traga el chorro. Cleopatra Galchorro, apellido Galchorro. Galchorro. Sí, apellido Galchorro, de la familia Galchorro. De una familia muy, 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 de escritores muy buenos. Y la obra se titula, Calucho, tu mujer es una cerda. No, no. Con mi mujer no, ella no. ¿Cómo le dice a Lili que es una cerda? A mí me puede decir lo que quiera, pero yo no le acepto que se burle de Lili. Espérate, espera, Calucho, tú siempre imálico. No, 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 pero Calucho, por el amor de Dios, tienes un, no sé, un calzoncillo de guerrillero en la cabeza. Tienes colchinotes. Imagínate tú los titulares. Calucho votóse a Bailey de su programose. Y Bailey después insultóse en su programose y quedó en ridiculose. ¿Ustedes todos los de mi negocio? Sí, bueno, es una forma fina de hablar, Calucho. Es una obra que, bueno, tu nombre no está ahí. Tu mujer es una cerda, se llama la obra. Ah, sin Carlucho. No tiene que ver nada con Lili ni contigo. Bueno, es una obra muy bella. Cuenta la leyenda que en la comarca Galona... ¿Cómo? En la comarca Galona, sí, Galona, una comarca muy... ¿Hay una comarca Galona? Sí, 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 sí. Ahí había un castillo muy esplendoroso, muy bonito, donde vivía el rey Benito. Benito, un nombre normal. Sí, Benito Camesto. Benito Camesto. De la familia... De la familia Camesto. Benito Camesto I, porque era el primero de los Camestos. Benito Camesto, primero. No son los Tocamesto. No, no, no es Tocamesto. De Camesto nada más. Camesto. El apellido es Camesto. Camesto. El rey estaba casado con una bella mujer, la marquesa. Ok. Esmeralda. Ah, esmeralda, un nombre al fin. Sí, Esmeralda Mérculo. Esmeralda Mérculo. Esmeralda culo. No, no, da culo, no, Carlucho, por el amor de Dios. Tiene los oídos tapados, tiene sus muelas cariadas en los oídos. ¿Cómo es? ¿Esmeralda? Esmeralda Mérculo. Mérculo. Mérculo, por el amor de Dios. Ya Mérculo. Ellos se amaban... No, no, no. Es peor todavía. Ellos se amaban mucho, pero el día de su aniversario de bodas apareció la bruja, la bruja del oeste. Se llama Gema. Gema Marrico. Ve por qué yo tengo que dejarlo aquí para poderlo disfrutar hasta aquí, donde nadie me interrumpe. Esta familia de los Má Marricos. No, 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 Carlucho, por el amor de Dios, concéntrate, hay signos de puntuación. Gema Marrico. Bueno, los Marricos. Sí, los Marricos. Ok, estos Gema Marricos eran también... Era una bruja que estaba enamorada perdidamente del rey. Entonces, el rey, para que se fijara en ella, bueno, él se llevó a la marquesa. La secuestró a la marquesa Esmeralda Mérculo. Ya. Esmeralda Mérculo. Y sus últimas palabras fueron, esto lo hago por venganza. Ya tú verás cómo yo me vengo. Y se vengó. Sí, 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 qué mala la bruja, ¿verdad? Por eso es que le salen verrugas, se ponen verdes y todo. Así mismo, querido Carlucho, quiero decirte que la bruja mala se llevó a la marquesa Esmeralda Mérculo, ¿sí? Y ella no podía detener al rey. El rey se fue, empezó día y noche a buscar a la marquesa, no la encontró hasta que un día encontró una casa en el bosque, en el bosque Mapito. Te salgo una pizarra. ¿Qué Mapito? No, no que Mapito, el bosque Mapito, el bosque Mapito, no, no que Mapito. Usted dijo bosque Mapito. Carlucho, bosque Mapito, Mapito, nada más, Mapito. El bosque se quemaba los pitos. No sé, la bruja le preguntó al rey, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes a mi mujer? ¿La tienes secuestrada? Y ahí le dijo, tu mujer es una cerda. No le gusta bañarse, llévatela de aquí. ¿No era eso? Sí, sí, llévatela aquí. No la quiero. Tremenda puerca que es, acere. ¿Cómo? ¿Y esto así? ¿La bruja hablaba cubano? Tremenda puerca que dijo, dijo. Bueno, hablaba cubano. Bueno, es que antes era santera. ¿Era santera? Y metió a bruja. Ya está retirada, Carlucho. Don Jaime, le digo algo. Pero conocer solo lo que usted lee, a mí me produce algo muy especial, realmente. No le pregunto por lo que está escribiendo porque lo quiero guardar para la próxima. Claro, sí está más apretado que Carlucho. Entre los mamapitos y los quemapitos y la bruja, es Jaime Bailey en Univista de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!